Y esta señora, este tema que todos los viernes lo estamos esperando con ansias porque ya está con nosotros Ricardo Torres de Sí Conversando. Ricardo, qué gusto, ya me tocaba muy poco tiempo contigo. No hombre, afortunadamente y con el tema me gusta mucho que sea contigo. Oye, sí, porque yo creo que esos tips de repente a las mujeres los debemos de tener siempre unos tips sexuales para poder estar con nuestra pareja y disfrutarlos y aplicarlos este fin de semana. Sí, es como unos secretos para ti, para que lo practiques hoy con tu pareja. Mira, lo primero que yo te recomiendo es que tengas iniciativa. Siempre, históricamente, es el hombre los que andamos ahí atrás de la mujer para tener relación sexual. ¡Pieja! Sí, no se trata, sorprende a tu marido o a tu pareja hoy y sé tú la que tenga la iniciativa. Agarra las riendas de esto tan bonito que es la relación sexual. Que además te va a ayudar como a tu, no sé, a tu auto encima de que tú agarres las riendas. Sobre todo eso, pero también a sorprender a tu pareja, ¿no? Está acostumbrado que siempre es el que está, ándale, por favor, vamos, ven, ahí voy. Y tú estás ahí como esperando a ver si él quiere o no. Ahora sorpréndelo tú, demuéstale que tienes ganas, toma las riendas y actúa. Y el segundo consejo que es bien importante es muestra entusiasmo. De verdad, Judith, muchas veces llegan al consultor y me dicen, es que mi pareja está ahí. Y luego me dice, pues haz lo que quieras, pero no me despiertes, ¿no? Casi. O sea, muéstrate activa, échale ganas al tema, sorpréndelo. El tercer consejo es que seas creativa. Y no mostrarse activa en a lo mejor hacer el quehacer, ¿no? Mostrarse activa con tu pareja, con lo que a él le puede gustar. Y además, sé creativa, porque otra de las quejas es, tiene muchos años usando la misma posición y siempre como él quiere. Pero tú no haces nada por mostrar un cambio, por proponer algo, por tener una postura distinta, un escenario diferente. El cuarto consejo que te doy es que tengas las luces prendidas, alguna luz. No te digo que tengas una luz de quirófano en frente, pero a los hombres somos visuales. Nos encanta ver el rostro de nuestra mujer, el cuerpo de la mujer. No importa que tengas alguna imperfección, todos la tenemos. Pero relájate, él quiere verte, nos gusta ver. ¿Qué opinas? Hablábamos precisamente en unos libros que he tenido la oportunidad de leer, que generalmente los hombres no se fijan que si la curva está de más o está de menos. No, simplemente la silueta como tal de una mujer y obviamente lo que dices, el rostro de su mujer y la mirada. Porque esto de apaga todas las luces, porque soy muy insegura. Y yo te digo, el hombre es visual y el hombre quiere verte. Exactamente. Échale ganas en ese sentido. Otra importante, háblale sucio. Y no estoy diciendo que todo el día lo estés insultando, pero cuando vayas a pedirle una posición específica, cuando vayas a pedirle algo de lo que tienes ganas, una fantasía, usa un lenguaje un poco sucio. No tienes ideas, ¿cómo a tu marido esto le puede excitar? Y a lo mejor también a la otra parte, a la mujer, lo puede ayudar a tener una mayor excitación. Por supuesto que sí. Otro importante, vístete sexy. Alguien dice, pues yo llegué desnuda y al hombre le gusta quitarte la ropa, le gusta experimentar. ¿Qué dijo? Le gusta experimentar a todas las personas y estar, obviamente, trabajar en la pareja y trabajar en la relación sexual, que eso es bien importante, que generalmente lo dejamos atrás y no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta. Siempre están, la mujer suele ser muy pasiva y más cuando está enojada, ¿no? Entonces castiga al hombre castigándose a ella misma. Échale ganas, te vas a divertir. Recuerda siempre que dos orgasmos es mejor que uno y uno es mejor que nada, ¿no? Échale ganas. Oye, me encantó esa frase. Así que, ¿cuál es la recomendación de hoy? A la recomendación que te doy, aparte, y es como el último consejo del día. El último consejo. Es que te muevas a la hora de tener relación. Que tu pareja no sienta que está con un ser inanimado, así como con el peloncito, ¿no? Muévete, muévete mucho, échale ganas y disfruta. Verás que no te vas a arrepentir. Ricardo, como siempre, un placer tenerte aquí en este programa porque mucha gente nos habla y nos pregunta que por qué no habías venido y temas de interés, obviamente, para la pareja. Así que, encantada por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme y si no, búsquenos en Twitter y en YouTube, arroba Si Conversando. Ahí estamos siempre. Ahí está, Ricardo Torres de Si Conversando. Señora, nosotros vámonos a unos consejos también para que este fin de semana aproveche con estos tips y, bueno, pues vea, váyase hermosa, bella, fresca con esos consejos. Qué bueno que siguen aquí en su programa favorito en 8TV y llegamos a la sección de belleza. Esta sección presentada a ustedes por la Escuela de Maquillistas, Asesores de Imagen, Clase y Estilo. Le doy la bienvenida a Liliana, Liliana, bienvenida, maestra de clase y estilo. Y también mi querida Laura. Laura, ella me mandó la petición a través de Facebook, Escuela Clase y Estilos, mi Facebook, para participar de modelo en el programa y aquí está, por supuesto que sí, gracias. Las invito a que nos escriban a Facebook. Por cierto, si le pones me gusta, ahí te estaremos mandando mucha información de moda en maquillaje. Hoy tenemos ya esta toma detallada en donde vamos a estar viendo el día de hoy un maquillaje sesgado. Hoy tenemos para ti esta técnica especial en donde estamos poniendo luz en área de arco superciliar y vamos a trabajar el día de hoy tres colores, tres colores espectaculares. Vamos a empezar a poner en primer lugar exactamente en el centro de tu párpado esta sombra, esta pigmentación fascinante. Es un rosa mexicano, un rosa prácticamente fosforescente que viene muy de moda para la próxima temporada. Para ti, amiga, que quiere lucir espectacular. Este sombreado es un sombreado de noche, es un sombreado hermoso para eventos nocturnos y aquí, de acuerdo a la forma del ojo de Laura, que es ligeramente prominente, este sombreado le queda espectacular. En este sombreado sesgado vamos a continuar utilizando una segunda sombra. Esta segunda sombra va a ser en un color discretamente más oscuro. Es también pigmento, es decir, sombra suelta en un color ligeramente uva y la vamos a poner de lagrimal hacia la parte central. Aquí, amiga, puedes tú observar cómo Liliana va integrando cada uno de los colores para que no quede como un arco iris. Aquí ponemos el uva, aquí ponemos el rosa y aquí ponemos un tercer color, no. Sino que los colores deben de ir entremezclados, sí, como si fuera un arco iris, pero que no se note dónde empieza un color y dónde termina el otro. Todo esto tú lo puedes aprender en la escuela clase y estilo. Vamos a iniciar ya la carrera de maquillaje profesional. Tendremos grupos miércoles en la mañana y también miércoles en la tarde, sábados todo el día. Las inscripciones están abiertas. La noticia, tres medias becas, tres medias becas. ¿Y qué te parece si te regalo el pigmento que Liliana está poniendo? Si te inscribes este pigmento fabuloso, Liliana, si lo quieres mostrar, por favor, a quien se inscriba, con gusto, se lo estaremos regalando. Hay 22 tonos, así es que tú puedes escoger entre los nacarados, los beige suaves, los bronces. A quien se inscriba le vamos a recalar, por supuesto, su pigmento, además de estas tres medias becas. Vamos a iniciar también ya peinado profesional, asesor de imagen, para ti, amiga o amigo que quieres poner tu propio negocio. Aquí continuamos integrando, por supuesto, las sombras. Te recuerdo que Avenida Guadalupe está, en Avenida Guadalupe 690 está la escuela. No tenemos sucursales, no aceptes imitaciones ni copias. Avenida Guadalupe 690, clase y estilo, celebrando ya nuestro 26 aniversario de fundación. Todos los estudios están reconocidos por las autoridades educativas. Aquí continuamos delineando el ojo en la parte superior. Hoy lo estamos haciendo con delineador líquido. Obviamente, con la experiencia de Liliana, esto es muy sencillo, pero hay que aprender a hacerlo. Y también estaremos iniciando ya dentro de tres semanas los cursos de uñas, uñas tercera dimensión, alto peinado, corte básico, corte avanzado, peinado básico, alto peinado, colorimetría, face paint y, por supuesto, modelaje. Para todos aquellos chicos y chicas que tienen esa noción de aprender a caminar padrísimo y que traen algo de artista. Son tres medias becas en este momento. Nuestro Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Laurita te ves hermosa con este sombreado que aquí Liliana te está realizando. Sonríe para que te veas más linda. Por supuesto que sí. Y ya te espero en Clase y Estilo para que empieces, por supuesto, con tus cursos de maquillaje profesional y peinado. Aquí ponemos, por supuesto, un poquito también de rubor de afuera hacia adentro con un pincel grueso para que de esta manera se le vea muy, muy natural. Ojalá te haya gustado este maquillaje sombreado, este sombreado sesgado con tres sombras padrísimas que pusimos en esta mañana. Rosa, uva y este color también café bronceado sensacional. Tras medias becas, el teléfono está apareciendo ahí en tu pantalla. Te esperamos en la Escuela, Clase y Estilo. Gracias Liliana y muchas gracias también a Laurita. Sigue aquí en tu programa favorito.